El sábado 12 de agosto en la Frater Ciudad San Cristóbal se llevó a cabo Entrenadores 2017, la convención gratuita que la Frater realiza cada año para los maestros de niños de las iglesias cristianas de Guatemala, un evento que tiene como objetivo equipar e inspirar a los voluntarios de la zona de campeones y todos los ministerios de niños. Este año asistieron casi 4.000 personas, nos visitó gente de 198 diferentes iglesias y se inscribieron 50 pastores, todos con el objetivo de ser capacitados para servir con excelencia a los más grandes del reino. La convención Entrenadores nació en el corazón de las pastoras Elsie y Aisha de López, con el propósito de que en cada generación se instruya a los niños con la palabra de Dios en grupos de distintas edades, que se vea a los niños como la bendición que son y no como una molestia, y que los maestros vean a Jesús y tengan claro que no se trata de nosotros, sino de Él. Los participantes disfrutaron de 5 plenarias. La primera, leyendo la Biblia con Jesús como héroe. La segunda, cómo explicarles qué es el pecado, impartida por miembros del equipo de redacción de la zona de campeones. La tercera, 5 más 5 igual 2, la belleza de los mandamientos, impartida por Carola de Meléndez, coordinadora del equipo de redacción de la zona de campeones. Se trata de que los niños puedan ver una historia y salir amando más a Jesús después de haberla oído. La cuarta, cómo planificar una escuelita bíblica de vacaciones, impartida por la magíster Wendy Marín Ortiz de la Iglesia Nueva Esperanza en Fort Worth, Texas. Queremos que los niños conozcan y sepan que sólo Jesús puede hacer un cambio en su corazón. Sólo Él. Y la quinta, Maestro 24-7, viviendo en integridad delante del Señor, impartida por Aisha de López, pastora asociada de la Frater. Porque el ministerio no tiene un límite de tiempo y espacio. El ministerio es mi vida rendida delante de Dios continuamente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Un corazón dividido es un corazón que necesita a Cristo. Además de estas plenarias, se impartieron 15 talleres por diferentes voluntarios de la Frater y miembros del equipo que redacta las lecciones de la Zona de Campeones. Fueron seis horas llenas de aprendizaje enfocado en que un maestro que tiene una Biblia, el sello del Espíritu Santo y el entendimiento de que todo apunta a Jesús, será un maestro aplaudido desde el cielo. Oramos para que el Señor despierte a muchas más iglesias que no han considerado con seriedad enseñar el Evangelio a los niños y que anime a quienes ya lo están haciendo para que lo hagan con excelencia. Al finalizar, se abrieron las inscripciones para la Convención Entrenadores 2018, que se llevará a cabo el 11 de agosto del próximo año, con plenarias y talleres con el mismo objetivo. Ya puedes inscribirte en www.convencionentrenadores.org. Animamos a los padres de familia a que asistan y puedan participar el próximo año y de esta manera ayuden a forjar discípulos de Jesús en sus hijos. Que todo lo que Dios nos ha confiado en la Frater sirva como instrumento para capacitar, orientar e inspirar a que todas las iglesias de Guatemala tengan departamentos de niños en donde los hijos de los miembros conozcan, crezcan y permanezcan en la fe del Evangelio.